Con el empate de hoy, el Real Madrid confirma un comienzo bastante complicado en la Liga, sumando dos empates y una victoria. En tres jornadas de Liga, el Madrid destaca cuatro puntos del Barça que, a diferencia del equipo de Ancelotti, arrancó con todo en esta temporada. Y es que los partidos del Real Madrid en la Liga le están costando. Muestra de ello es el sufrido empate que logró ante las palmas y con gol de penal de Vinicius Junior al minuto 69. El brasileño ponía el empate y aunque su gesto en el festejo era de ir por el balón para buscar la remontada, lo cierto es que el Madrid ahora mismo no le está alcanzando su juego para poder ganar. Otro detalle que nos ha dejado el empate del Madrid además de la falta de gol es la poca comprensión que existe entre sus delanteros. En las redes sociales están circulando estas dos jugadas de Vinicius que no busca Mbappé a pesar de que éste le pide el balón. En la primera imagen Vinicius tiene cerca al francés pero prefiere dar el pase a la otra banda donde no encontró a nadie y perdió el balón. La segunda jugada fue un rápido contragolpe del Real Madrid donde Mbappé pedía el balón pero con Vinicius perfilado éste prefirió lanzar el disparo que se le fue muy por arriba de la portería. Esta jugada en concreto molestó mucho a Mbappé que no ocultó su bronca y protagonizaba estos gestos de reclamo por no recibir el pase de sus compañeros. Al Real Madrid de Carlo Ancelotti le está costando generar oportunidades de gol y la frustración de sus jugadores se empieza a notar sobre el campo.